Bendito préstame tu sombrero, como te lo presto si soy marinero para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para María, para ir a ver a José. Ese niño quiere que le cante yo, cántele a su madre la que lo parió. Ese niño quiere que le cante yo, cántele a su madre la que lo parió. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Del cielo me llaman, no sé para qué, si es para partera, me regresaré. Del cielo me llaman, no sé para qué, si es para partera, me regresaré. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Este niño quiere que le prendan vela, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Este niño quiere que le cante yo, cántele a su madre la que lo parió. Este niño quiere que le prendan vela, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a José. Este niño quiere que le prendan vela, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Niñito bendito, préstame tu sombrero, como te lo presto, cántele a su madre la que lo prendan vela, para ir a ver a María, para ir a ver a José. Para ir a ver a María, para ir a ver a María, para ir a ver a José.